Nunca cambié por complacerme, por quererme retener Nunca imagines que te suceda que yo te dejé de querer Nunca pienses que te abandones, no temas a mi ingratitud Así te quiero, así me gustas, te quiero tal como eres tú Ya no inventes nuevas modas, ni el pelo cambies de color Siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera por amor No trates ya de impresionarme, me puedes hacer enojar Así te acepto, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti Dije te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar ¡Gracias! ¡Gracias! Dije te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así te acepto, así me gustas, como eres tú, te voy a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!